Miqui, ¿cómo estás? Adelante. ¿Tocás marrón? Ajá, ahí. ¿Ya? ¿Tienes alcohol? No, no. ¿Tienes alcohol? No, no. Vamos a poner a térmica. Hola, ¿cómo estás? Hola, Miqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Estoy con la mano media mojada. No nos vemos desde cuándo. ¿Ah, te acuerdas de mí? 2015. Este. No, me acuerdo que estábamos ahí donde el ombligo, donde Polar. ¿En un estudio? ¿En un estudio? Están editados en vinilo. Están editados en vinilo. Dos de ellos, pues, ¿no? Sí, sí. No, pero ya estabas sin mojaría. No, pero acá sí es como que se ve raro. Oye, te mandó saludos, Fátima, claro que sí. Fátima, claro que sí. ¿Estamos grabando ya? Sí. ¿Todo lo que diga va a ser usado en mi contra, no? No, no hemos dicho nada malo, sí. No, pero normalmente es así, digo, digo, ¿no? No, nadie, vos, la gente te quiere mucho. Estoy diciendo. Este. No, no. ¿No te quieren? ¿Qué? Puede que me quieran, pero este negocio, digamos, tiene otros principios. El periodismo, el principio del periodismo es vender. Este canal es totalmente opuesto. Ya. Te lo prometo. Dale, dale, dale. La gente que viene aquí viene con mucha comodidad. No, yo soy cómodo, pero, digamos, solo estoy diciendo como yo. Este, y me gusta mucho este disco porque ese día contaste que cómo llegó Dímelo, Dímelo a la radio. Y quiero, ya después de cinco o seis años que nos hemos visto y que es la primera vez que estás en mi set, este, Dímelo, Dímelo llegué a la radio porque fuiste en una discoteca con el cassette para probar de madrugada para los cuatro pasulos que estaban ahí a ver si sonaba. Y tú me contaste, no sé si era una exageración o broma, que Manuel Sanguinetti, el propietario de doble nueve, te retiró el cassette del bolsillo y esa cinta misma de cassette fue a ponerse en la casetera de doble nueve. Se hizo famoso en la canción de doble nueve y luego saltó a las radios masivas. Sí, solo llegó al segundo lugar. ¿Solo? Claro, quiero decir, solo llegó en doble nueve, pero después en todas las radios sí estaba en número uno y eso motivó que yo coincidiera en la feria al mismo tiempo que Charlie. Me presentaron a Charlie esa noche, que era 27 o 28 de julio, a Charlie García y a partir de eso, digamos, Charlie estaba en Interdisc, que era un sello independiente de Pelo Aprile y Pelo Aprile dice que estaba acostado viendo la tele de espaldas, quiere decir, tenía la tele prendida y salió Dímelo, Dímelo y le tomó atención, dice ¿qué es este? Este boludo, no, no dijo este boludo, este boludo, viste, que está cantando, pero no está cantando porque yo no sabía nada de cantar, yo como que tuve que inventarme un estilo y no solo eso, sino que esa época tenía una fuerte, fuerte influencia de la movida madrileña del rock español, Alaska, Los Secretos, Parálisis Permanente y whatever, y yo quería como caracterizar un dibujo animado, no quería las voces y era un poco eso lo que yo sentía que tenía que ser mi imagen, no tenía ni idea y después, ¿puedo seguir hablando o quieres hacerme preguntas? ¿Mita, mitad? ¿Puedes seguir hablando? No, voy a terminar la historia, digamos, como una cosa lleva a la otra, después, digamos, a fin de ese año vinieron los abuelos y como me había hecho muy amigo de Melingo, que era el saxofonista de Charlie, él era saxofonista de los abuelos y entonces se quedó con Calamaro en mi casa dos semanas. ¿Y ubicas a Daniel Melingo? Sí. Y Daniel Melingo era un tipo que era como un ícono de la imagen y él fue el que me dijo que la imagen era muy importante y digamos un poco que tomé un montón de ideas para mi imagen posterior del, ya no tanto el Puedes ser tú, sino el tantas veces ya era todo ropa negra y además como tenía mucha depresión iba bien con esa onda, ¿no? Como cosa anecdótica en el 2000 y tantos había un programa de cable dedicado a Melingo y la estética y hablaba era Vicentico y era un... ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdas? No, no. ¿En qué canal? Tampoco, o sea, era el cable que yo lo veía. Un cable, claro. ¿Entiendes? Lo veía tardísimo, uno o lo que fuera, después de haber estado en mi estudio y ya durmieron mis hijos, todo. Pero es anecdótico porque Melingo... Había una anécdota muy famosa que decía, creo que me la dijo Cachorro López, que llegaron con los abuelos a un pueblo perdido. Es como porque te vayas a Cerro de Pasco. Y estaban después del show todos aburridos en el hotel y de repente Melingo se va a la calle y regresa con una chica que podría tener la pinta de sí o sí o una cosa así. Entonces, todo el mundo se decía ahí. Se quedó loco esta chica de Arqui, ¿dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Qué hace Melingo? Tenía ese poder. Quiero hablar contigo. He encontrado una cita tuya muy interesante en una entrevista, al final de una entrevista, para hablar sobre la vigencia de un artista y el proceso de mantenerse vigente. Tú dijiste algo que me gustó mucho. Dices, en el 8 o 9, saqué, nunca le escribí, que no funcionó. En el 90, chicles, cigarrillos y caramelos fue un éxito y me salvó y comenzó a dar chamba. Luego salió Mandela, no fue un éxito. Y arañando en el 92, llega Kundun y explota. El ciclo de un artista necesariamente siempre son subidas y bajadas. Y en las bajadas uno se deprime mucho, se cuestiona mucho. Siempre en el arte pasa esto. ¿Tu carrera ha sido subida y baja, literalmente, una lucha por mantenerse vigente? Sí, es una lucha por mantenerse vigente en el sentido de que te llamen a trabajar. O sea, yo no produzco mi trabajo, yo no, digamos, produzco mis shows ni nada de eso, ¿no? Pero hay una cosa que, digamos, nunca se ha hablado y creo que sería el momento oportuno. ¿Sabes qué pasa? Que ya voy a cumplir 70 años. No sé. Entonces, si yo me veo trabajando en esto y en 10 años, ¿qué pasa así? O sea, ¿cómo es mi vida en los 80 años? ¿Qué voy a estar haciendo en los 80 años? O sea, si tengo las mismas ganas que tengo ahora de hacer música, ¿qué va a pasar? Pero todo este contexto donde, digamos, entiendo que no voy a vivir mucho más, porque cuando eres joven piensas que nunca vas a morir. Y tienes grandes proyectos y proyecciones y bla, bla, bla. Viene al caso esto de que podríamos hablar de algo que nunca he hablado. Siempre me gusta hablar de cosas que nunca he hablado porque luego me voy a quedar sin contarlas, ¿no? Me encuentro con Ruy Pereira, que yo era muy amigo de su papá y le cuento cosas que él no sabía de su papá. Que me parece importante y entrañable que él lo sepa, ¿no? Pero bueno, el asunto de lo que tú preguntas, de lo de la vigencia y los arriba y abajo, este es un país muy ingrato para una profesión como la música. Sobre todo cuando haces la música que tú quieres y no la que quiere el público. Eso es una cosa muy complicada. O sea, es como las cartas que te den una baraja que no tiene nada. Pero digamos, en este ejemplo que pones de subidas y bajadas de un disco tal año y un single tal otro, el artista que dice, pucha, sí, fallé o mi cosa no conectó con la gente o tengo que... ¿Qué cuestionamientos tiene uno en el momento de la bajada? ¿De dónde va a sacar la plata para pagar la cuenta? ¿Me entiendes? No, porque era... ¿Cómo funcionaba en los ochentas y noventas? En un año hacías un disco. En un año componía los temas, ¿me entiendes? Y posiblemente los grababas. Entonces, lo presentabas a la disquera, la disquera lo promocionaba y entraba a la radio. Entonces, si no entraba a la radio, el año que has hecho todo el trabajo no trabajas, y el año que no funcionó ningún tema no trabajabas. Entonces, me ha pasado eso. Me ha pasado que desde el 88, que estaba tantas veces, que estuvo muy bien, y de repente la crisis económica hace que no haya eventos masivos, el siguiente disco, el Nunca les creí, lo iba a hacer en el 88. Había venido Charlie a tocar al San Agustín. Su banda era Zamalea, el Zorrito, fue un... no sé cuántos... Zorrito, este... el Negro García López. Y después de la tocada... Oh, puñón, ¿por qué no vienes y haces un disco con nosotros? Tal, tal, tal. Y eso no se dio de esa manera porque no había la plata. Y entonces, el Nunca les creí, lo grabé en el estudio Amigos y tardé todo el 88 y lo pude ir a mezclar en el 89. Entonces, este... sale ese disco, no funciona porque ya no hay rock en español. En el 89 había entrado La Lambada, en doble 9. Y ese fue el año, creo... Ese año o dos años después, quizá, que Panamericana se volvió una radio salsera. Y... Entonces, era un panorama, como tú dijiste, el chicle de cigarrillos caramelos, que fue un pedido, me salvó. Porque yo mismo lo llevé a la radio, me fui a Panamericana, por eso digo, puede ser los años. Eso fue el 90. Y le dije a César Abril, que no se hace porque no tenía man, no tenía nada. Entonces, fui yo y le digo, oye, cuñado, tengo esto. Lo escuchó en una cinta, ya, bacán, dáselo a un pata nuevo. Dice, Michael Espíritu, que después fue el programador de Panamericana muchísimos años. Y era el que decidía qué va y qué no va, ¿no? Y entonces, sí, lo tocaron y me salvé, como te digo. Y luego, cuando di mi crossover a la cosa étnica de la época de Akundun en adelante, fue con Mandela que... Le dije a un pata, cuño, ¿qué te parece esto? Era de estilo guitarras africanas, el kick, tun, tun. ¿Qué te parece? Me dice, a mí me suena al Puma. Y ese mismo panorama, ya en el ámbito digital, digamos, de los últimos, no sé, 10 o 15 años, ¿también se replica? ¿A veces sientes que como artista estás más vigente o menos vigente, conectas más con público o te llaman más para chambear que otras épocas? ¿O ahora es distinto? Bueno, es, como dice Silvio Rodríguez, es lo mismo pero no es igual. ¿En qué sentido? O sea, es lo mismo. Pero un poco para que también la gente entienda cómo es. O sea, yo todo lo que digo es mi experiencia personal. No tiene nada que ver con lo que puede haber experimentado otra persona, pero yo he acuñado un, con esta experiencia que dices tú en este siglo, yo he acuñado un concepto que es este, o sea, hago un proyecto como el de Café Incaterra o Incabitz, que es la misma música, pero mi marca es Incabitz, Incaterra era una marca que tenía la licencia para hacerlo como de su hotel y que fue súper interesante, ¿no? Entonces, yo saco un disco y viene un pata joven que hace, o sea, hace lo mismo que yo, ¿me entiendes? O sea, yo hago la propuesta antes que ellos, pero ellos, ellos vienen, hacen mi propuesta, y me la ponen difícil porque son más jóvenes, son más guapos y son más baratos. Entonces, esa es un poco la vivencia actual, es eso, ¿no? Que estoy compitiendo con gente que hace cosas muy, muy interesantes basadas en todos estos proyectos que no existían antes de estos proyectos de Incabitz y todo esto, ¿no? Ahora todo el mundo hace electrónica con folclor y por un tema generacional hay toda una movida que es muy popular. Entonces, subsistir y, digamos, es un poco mi meta ahora, ¿no? Dentro de este escenario. En una entrevista dijiste, ya me voy a morir, dijiste, me quedan tantos años para cumplir 80. Bueno, es que no me voy a morir a los 80, pero es como un límite razonable. Claro. Después de los 80... Pero es generoso, ¿ah, o no? ¿Normalmente 7, 5, 7, 6 son los niveles, los márgenes de la gente? No, sí, sí, pero no depende tanto, depende de muchos factores. Yo sé. Hay gente que está todavía viva, 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 y nos hubiera gustado que estuviera muerta ya, o sea, y viceversa. ¿Piensas mucho en eso, en la muerte? Porque ahorita hace 5 minutos lo mencionaste tú solito. Pienso mucho, no pienso en otra cosa. ¿Que no sea la muerte? Claro. ¿Sientes que es un límite de tiempo contra el cual tendrías que hacer muchas más cosas en el sentido de ¿Qué voy a dejar aquí? ¿Qué voy a entregar a la gente? ¿Cómo me van a recordar? ¿O cómo lo ves? O sea, ¿puedes repetir las opciones? Todas las anteriores. Sí, todas las anteriores. Pero ¿puedes repetirlo? Sí, claro que sí. Me queda tiempo para hacer lo que quiero hacer. Voy a poder hacer todo lo que quiero hacer. ¿Cómo me van a recordar la gente? No, no, pero dejar ordenadas algunas cosas. Ese concepto estaba como intrínseco en lo que estabas diciendo. Me preocupa más dejar algunas cosas ordenadas. ¿Cómo me van a recordar la gente? Me tienen sin cuidado porque, o sea, ¿quién se hubiera imaginado que alguien como Bob Marley, que era un tipo de Jamaica, iba a ser una especie de semidiós o dios tanto tiempo después? Esa música no era lo que es ahora. Tiene que pasar un tiempo. No, no, no. Quiero decir, o alguien como Frida Kahlo, que es ícono de algo. Yo no creo que Frida Kahlo se hubiera imaginado, digamos, que eso iba a pasar con su vida. No sé si hubiera querido que sucediera todo eso. O el Che Guevara, que estuviera en los polos de hipsters, ¿no? Y qué es dejar algunas cosas ordenadas. Dejar cosas ordenadas, sí. Eso es súper importante. ¿A qué te refieres con eso? ¿Quieres compartirlo? Claro. Por ejemplo, llamé a... a ver cómo lo explico. Cosas ordenadas quiere decir que... Yo tengo cuatro hijos, ¿no? Yo tengo cuatro herederos forzosos. Entonces, tengo tres mujeres y un hombre. No sé, cuatro hijes. No tengo cuatro hijes. Tengo un hijo y tres hijas. Pero si tengo las cosas ordenadas, ellos van a poder, digamos, usufructar del trabajo que yo he hecho. Porque a mí me queda claro que hay cosas que pueden tomar algún valor que ahora no tienen. O sea, el hecho es que si me muero ahora, mi música costaría más. Como Tola, pues. Se murió Tola y todo el mundo estaba buscando los cuadros de Tola para... O sea, eso es así. Eso es real, ¿no? Vi un video de tu canal de YouTube donde hablabas de la Entidad Musical Nacional y me pareció muy interesante. Hablabas a la cámara como... Tú eres un gran contador de historias. Eso, sí. Me lo recomendó el Community Manager y yo estaba un poco reacio. Y un día me animé y... No lo he vuelto a ver, pero nunca había tenido tantas vistas. Como hace dos o tres meses, tres mil vistas. Porque yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué opinan? Claro, claro, claro. Hacer esto... Y tengo dos más. Tengo dos más que no los han publicado. ¿Por qué te interesa compartir tus conocimientos, la historia, las anécdotas? ¿Por qué es como... Te veo en entrevistas y es casi como si fuese una necesidad, para ti una urgencia. Como que hablar de lo que has vivido, hablar de lo que conoces, hablar de lo que sabes, como tratar de preservarlo. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante para mí? Porque yo considero que todo eso es importante, porque eso forma parte de la estructura social y cómo se ve la gente y cómo se comporta la gente. Y yo creo que es importante, porque si no tienes esa información, está pasando lo que pasa ahora, que todo es TikTok y no hay nada de dónde agarrarse. O sea, la identidad... Estamos hablando del Bicentenario, ¿no? Y ahora hay toda una mirada hacia, digamos, lo que es el Perú como Estado independiente. Pero como que la historia es muy larga y muy... y muy ingrata... Estamos... O sea... O sea, América... En el Perú... Hay una cosmovisión... Que cuando llegaron los españoles, acababan de salir de la Edad Media. Entonces, era una era... La Edad Media era una era muy oscura. No soy un especialista en historia, pero sí tengo como una idea, más o menos. Entonces, cuando llegan a América, los españoles... Primero, vienen a robar. Cuando hablan de la brutalidad de los españoles y la conquista, venían a eso, ¿no? Venían a hacer negocios, no era Fair Trade que ahora está de nuevo. Era... Venían a robar. Y con sus características distintas a la de los anglos, cuando fueron a los Estados Unidos. Ellos venían... Los anglos se iban a exterminar. Así era otro concepto. Los españoles les encantaba mezclarse con las nativas. Así que, este... Digamos... En Estados Unidos creo que no era así. ¿Ya? Pero... Milagrosamente... Hay un montón de conceptos y vivencias y actitudes y actividades que están basadas en el mundo prehispánico. Nosotros valoramos... Creo que está en la Constitución, y es un concepto universal en este momento, el individuo. El individuo es lo más importante. ¿No? Y como que todas las leyes están basadas. En el sur andino, que es donde tengo mayor experiencia, digamos, y mayores vivencias, no porque sea un estudioso, sino que he ido mucho ahí desde el año 70, voy al Cusco, ¿no? Un saludo a los yactamás y a los paisanos del Cusco. Por ejemplo, allí en el campo, en las comunidades, el concepto no es el individuo, el concepto es la comunidad. Que ya de por sí no es occidental. Entonces, eso es lo que me interesa transmitir, porque para mí es mágico, y está ahí. Y es de acá, y no le dan bola. Estaba hablando con una mujer que había cocinado papas lisas. En el Cusco le llaman papas lisas. ¿Te suena a papas lisas? No, nunca he escuchado papas lisas. O yukitos. Ah, ya, papas lisas. Le dicen que en Cusco le dicen papas lisas. Entonces, había hecho papas lisas, y estábamos hablando, y entonces yo le metí mi florazo, le dije, esto es la comida de bandera, porque esto no hay en otro lugar. Quizá puede haber en Bolivia. O sea, esto es un alimento andino. Cuando te hablan del pisco, como bebida de bandera, las uvas vinieron con los españoles, el caballo de paso, el caballo vino con los españoles, el cajón peruano, el cajón peruano es del récord más antiguo desde 1850. Hay todo un tema mucho más antiguo de que la llegada de los españoles que no se está honrando, ¿no? A eso voy. Y eso para mí, eso es la magia. Yo no he nacido acá, pero la magia que tiene ese mundo, te digo, es un milagro que se haya preservado, porque la conquista fue brutal. O sea, destruyeron todo. ¿Y has pensado en una forma, formato de eternizar estas historias o conocimientos que tienes, como el video que hiciste en YouTube? Claro, vienen los sitios donde me permiten hablar de eso. ¿Esa es tu manera? Esto es parte de sí, porque deberías escribir tu libro, deberías hacer un documental. Sí, pero, digamos, como ahorita no está, o sea, está a mi alcance esto, es rápido y es gratis. ¿Qué te dicen? O tengo que pagar por esto. Después. No es gratis, amigos. ¿Qué te aumenta la gente cuando compartes esas historias, esos conocimientos, esas perspectivas? ¿Te dicen algo? Pero claro, les encanta. Les encanta, porque eso que a mí me fascina, hay otra gente que dice, ¡guau, qué paja! Esa es su identidad. No es que no sea la mía. Yo me identifico con eso, a pesar que nunca nací acá, pero sí entiendo, digamos, por ejemplo, hay un concepto de lo que es el agua y es un concepto milenario. El agua es un elemento sagrado porque es para la supervivencia. He leído un libro que me pasaron, el segundo apellido, no me acuerdo cómo es, se llama Cachot, se me ha olvidado el nombre. Ella es una arqueóloga que publicó un libro, primera mujer arqueóloga, feministas, ojo, ella es primera arqueóloga que en el año 50 publica un libro sobre el culto al agua y todos los rituales que se hacían en el mundo precolombino con respecto al agua. Entonces, muy, muy interesante y hay todo el tema de... para que la gente entienda, ¿ya? Como Perú es eminentemente un país de agricultura, claro, hay pesca, ¿no? En la costa hay pesca y eso, pero mayormente toda la parte andina y toda la parte de los valles, las actividades son similares. Tiene que llover en la época de lluvias, que es a partir de diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Corrígeme si estoy metiendo la pata, no quiero dar una mala información a los espectadores. Entonces, ¿qué resulta? Que viene una fiesta, la Navidad. Entonces, la Navidad en España es en diciembre, hay nieve, ¿no? Vienen los Reyes Magos, los Reyes Magos están en enero, el 6 de enero, ya. Esas fiestas acá se hacen en la época que tiene que llover. Entonces, todos los rituales están asociados a esa herencia precolumbina, entonces las fiestas están todas conectadas con rituales de fertilidad agrícola. Es así, es sencillo, ¿no? Y el carnaval también, el carnaval que suele ser en febrero, el carnaval, que no sé cuál es el origen, pero recuerdo por ejemplo el carnaval veneciano, o sea, ¿qué hay en Venecia en febrero? Acá en febrero es la época que las plantas ya tienen que haber crecido un poco, ¿no es cierto? Entonces, todos los carnavales son rituales de fertilidad, tanto de hombres, ¿no? de humanos y animales y de la tierra. Es la época de rituales de fertilidad agrícola, ¿no? Y ganadera. Entonces, este, eso es un poco el asunto, ¿no? Cómo aquí todas esas fiestas que son europeas están conectadas con eventos precolombinos. Entonces, eso me parece fascinante. Excelente. ¿O no? Sí, por supuesto, estoy súper enganchado. Cuéntanos sobre... ¿No tienes aplausos grabados? Después, en la edición la ponemos. En la edición, sí, unos aplausos bravazos. Risas grabadas como el Chavo del Ocho. Ah, como el Chavo, ¿no? Estaba pensando como shows de Bon Jovi y cosas así. ¿Por qué shows de Bon Jovi específicamente? No sé, porque suenan así. Además, se nota que son gringos. Sí, sí. Porque los vítores en inglés es muy distinto. Cuéntanos sobre la fiesta de Orilla Amarillo que regresa después de un tiempo. una fiesta emblemática noventera, ¿cierto? Sí, eso también es un ritual de fertilidad. Claro, todos, todos quieren fertilizar. Todos quieren fertilizarse esa noche. cuéntanos la fiesta. ¿Se regresa a esta fiesta de Orilla Amarillo que en los 90 se hizo muy conocida por ser una fiesta de rock en español con interrupciones en vivo de bandas y te presentas tú? Se presenta La Liga del Sueño, se presenta Barreto el 4 de diciembre, sábado. Sí, es una idea muy bacán que eso lo hacían dos personas. Era Miguel Gorila porque no me acuerdo el apellido de Miguel. Era Miguel, lo tengo grabado como Miguel Gorila. Era Miguel y el chino Chao. Chino Chao, claro. Y ponían música. No mezclaban. No era un mix. DJ, Tabo, mix, no sé qué. No era un mix. Solo ponían música en español y había una banda invitada. Y eso se hizo súper, súper popular. Y ahora, después de todo este tiempo han vuelto y estoy muy agradecido que me hayan llamado porque, digamos, no sé. Y te presentas con tu versión rock, con banda. Sí, sí, sí. También quiero aclarar que tengo, o sea, como se generó una confusión desde el 2004 que empecé a poner discos. O sea, disc jockey, DJ, ¿no? Tabo. Entonces, DJ Mickey González, DJ whatever. La gente le gustaba, DJ Sasha, la gente le gustaba ponerse ese título. Sí. Este, todo bien. Pero, la gente se confundía. Me encontraban en un sitio, en un café o una terraza. ¿A qué hora tocas? Gente, digamos, contemporánea mía que no irían ni a un concierto ni que se les ocurría que iban a escucharme tocando, este, LOL o lo que fuera. No, no toco, voy a poner discos. Era como que, ah. Se creó una confusión. Sí, pues, este. Bueno, para eso, perdóname, para terminar, disculpame, para terminar la idea, he desarrollado, he lanzado a mi Congo como marca de Mickey González haciendo música. Entonces, hay un Instagram que es mi Congo Music, no con C, sino con K, como Mickey, pero mi Congo, porque, oh, mi Congo, desde los 90 había gente que me decía así y se me ocurrió que ese podía ser como un un proyecto interesante. Entonces, ahora estoy trabajando mi Congo como mi proyecto electrónico, como mi marca de música electrónica. Que son tres, pero es tu alterión musical al mismo tiempo, ¿no? O sea, mi Congo es un proyecto que puede ser en la época, digamos, de, de, del 2004 en adelante la banda era enorme, eran cuatro negros percusiones, eran cuatro negras bailarinas, eran cuatro patas de vientos andinos, era yo tocando guitarra, había un DJ, estábamos hablando de un montón de gente porque el proyecto tenía mucho éxito y pagaban esa cantidad de gente sin ningún problema. Ahora, digamos, no se sabe. Mi Congo puede ser yo como DJ set o puede ser también el proyecto que somos ahora un trío, hemos reducido su mínima expresión. Buenísimo. Como los reyes magos, un negro, un indio y un blanco. Así de, así de. Gracias por venir, Fátima va a venir acá, luego quiero que vengan los dos, para dar los dos en la música que están haciendo juntos y nada, chévere por acompañarnos y gracias por toda la música. no te he dejado hablar. No, es tu entrevista. me tomé un cortado doble, cargadísimo, no debiste dejarme. Escúchame. He quedado mal con el pobre Spencer, le he robado el show a Spencer. Gracias por toda la música y la chamba de tantísimos años, te queremos un montón. Gracias por ver la habitación de Henry Spencer, nos vemos en el siguiente episodio. Cortamos, no, si se trata que hables tú.